¡Muchido Baby! Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video sobre Las mejores armas de Monster Hunter, la comunidad de MasamuneTV ha votado Ha dicho su opinión en relación a cuál consideran su arma favorita Y en este video vamos a repasar cuál es el listado desde la número 14 a la número 1 Cuál fue el arma favorita que eligió la comunidad de MasamuneTV Y tenemos en el puesto número 14, la lanza Debo reconocer que la lanza es una de mis armas favoritas Fue la primera que elegí en el primer Monster Hunter que jugué hace muchos años atrás Y creo que es una excelente arma Pero en este top de las armas favoritas de MasamuneTV Quedaron en el último lugar Así que la lanza, el puesto 14 En el puesto número 13 tenemos la ballesta pesada Otra de las armas que a mí me gusta Está entre los últimos lugares de esta votación La ballesta pesada para mí es una de las más versátiles del juego La empecé a usar en el Monster Hunter 4 En el Freedom Unite empecé a usar la ballesta ligera Y ahora en el Monster Hunter World también usé bastante la ballesta pesada Así que en el número 13 ¡Ballesta pesada! En el número 12 Una de las armas menos comprendidas del juego Me refiero a la Cornamusa O Cuerno de Casa Esta arma muchos piensan que es un arma de apoyo Pero nada que ver Es un arma de ataque Que puede aumentar incluso las características del equipo Así que si tú piensas que el Cuerno de Casa es solamente Support Estás total y absolutamente equivocado En el número 12 La Cornamusa En el número 11 La ballesta ligera Una de las armas más versátiles Y que da una gran movilidad al cazador La comencé a usar en el Monster Hunter Freedom Unite Pueden ver la serie acá en el canal Y desde esa época que me ha gustado muchísimo La jugué también bastante en el Monster Hunter 3 Ultimate Pero en el 4 y en el World La verdad es que no la he usado mucho Número 11 Ballesta ligera Continuamos con este top de armas favoritas De la comunidad de Mazamune TV Y en el número 10 En el puesto número 10 Tenemos a la lanza pistola La verdad es que esta arma nunca me ha agradado mucho Creo que si bien se parece a la lanza No logra la versatilidad ni la agilidad que tiene un lancero Y creo que el gameplay con disparos no es muy entretenido Pero obviamente en mi opinión personal Y como está en el número 10 Le gusta a mucha gente la lanza pistola Así que felicidades compañeros Su arma está en el top 10 En el número 9 La mejor arma de todos los tiempos compañeros La espada escudo Esta arma sí que es extraordinaria Es mi arma favorita desde el A ver, desde el Monster Hunter 3 Así que la espada escudo está en el número 9 de este top Tiene velocidad, tiene defensa Puedes usar los ítems sin guardar el arma Tiene todo Espada escudo Número 9 En el número 8 El arco Una de las armas más populares en Monster Hunter World Llega al número 8 de este top La verdad es que a mi me gustaba bastante el arco Lo jugué en el Freedom Unite En el 4 Ultimate En el doble cross Pero la mecánica que metió en el World De que todos los arcos se manejan igual La verdad es que no me terminó de convencer Y no he jugado ninguna misión O muy poquitas con arco En la quinta generación Así que el arco top 8 De armas favoritas Número 7 La hacha espada Otra de las armas que la verdad No me llaman mucho la atención Pero al parecer es una de las favoritas de la gente Yo creo que es la favorita de los que comenzaron en Monster Hunter 3 Ya que en ese juego se incorporó esta arma Así que la hacha espada está en el top 7 De las armas favoritas de Mazamune TV Número 6 Esta sí que me gusta bastante Es el martillo Potencia pura Destructor de colmillos Aplanador de cuernos El martillo aparece en el número 6 De este ranking Creo que es una de las mejores armas Aunque perdí un poco de protagonismo Cuando salió la hacha cargada Ya que esta arma La última la hacha cargada Noquea bastante Pero en los juegos antiguos El martillo es el rey del noqueo En el quinto lugar Un arma que redescubrí en Monster Hunter World Me refiero a las duales Estas armas Con una velocidad extrema Y un daño increíble Está en el top 5 de armas de Monster Hunter Yo creo que hay muchos cazadores de duales Que vienen de juegos anteriores Pero yo me enamoré de esta arma En Monster Hunter World Que viva por siempre Las dual blades Número 4 La gran espada Un clásico de Monster Hunter Aunque en el primer juego Era una de las más utilizadas Creo que ha disminuido su uso A través de las generaciones Pero sigue siendo una de las favoritas De los fans La gran espada combina Una potencia increíble Con un control bastante sencillo Aunque la han ido complejizando A través de las generaciones La gran espada Está en el número 4 De las favoritas De Mazamune TV En el número 3 Un arma que hizo su debut En la cuarta generación La hacha cargada Esta arma Era bastante OP En el Monster Hunter 4 Con el 4 Ultimate Pero después la nerfearon bastante En Monster Hunter Gen Y Doble Cross Incluso ahora En Monster Hunter World Tiene algunos atisbos De estar mea rota Pero igual Es una de las favoritas De la gente Porque es bastante técnica Y te permite Hacer guard points Noquear al enemigo Y hacer mucho daño Con sus explosiones La hacha cargada Está en el top 3 De las armas favoritas De la comunidad De Mazamune TV En el número 2 También llegó Durante la cuarta generación El Glaive Insecto Ese sí que estaba Bastante roto En Monster Hunter 4 Luego lo nerfearon Un poquito En el Monster Hunter 4 Ultimate Y ya la nerfearon A más no poder En los siguientes juegos Pero el Glaive Insecto Es un arma única Te permite saltar Te permite golpear En el aire Te permite usar Al Quinsecto Para sacar buffos De defensa De fuerza De velocidad Etcétera Una de mis armas Favoritas De la cuarta generación Está aquí En el top 2 De Mazamune TV Y para finalizar Una de las armas Clásicas De la favorita De los cazadores Desde el Monster Hunter Freedom 2 Me refiero A la espada larga También llamada Katana La verdad es que Que me esperaba Este resultado Muchas personas Le encantan Las espadas largas Yo creo que Han mejorado Bastante la katana A través de las generaciones Y se ha convertido En una de las top tier Incluso en los speedruns Así que felicidades A todos los fanáticos De la katana O la espada larga Ya que ganaron El primer lugar Acá en Mazamune TV Que estén muy bien Compañeros cazadores Y pronto Otra encuesta Para saber Más cosas interesantes De los gustos De la comunidad Acá en el canal Bye bye Que estén bien Muchas gracias por ver el video Hasta el final Te invito a visitar El sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás Todas las series Que hemos hecho En el canal Desde el primer Monster Hunter Hasta el último Además de todos Los tutoriales Guías Y videos De las series La enciclopedia gigántica Y las crónicas Del gremio Bienvenido Al buchido baby Ha ha ha